Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy voy a hacer un video de un común día, como pudieron ver en el título, y estoy haciendo ayuno intermitente, entonces no siempre lo hago, así que no es lo que hago a diario, lo hago de vez en cuando. En esta ocasión me dieron ganas de hacerlo y aprovechar para elaborar el video. Así que no quiero como hacer un almuerzo, obviamente ya es bastante tarde, entonces es un poco un desayuno, así que voy a hacer un tipo brunch, digo yo. No estoy tomando café tampoco todos los días, sino que estoy haciendo como día por día, por ejemplo ayer tomé té negro, otro día tomé té de manzanilla, hoy sí estoy tomando café en mi vaso preferido. Es un café de vainilla y le pongo leche de soya, queda exquisito. Lo que hice fue como hacer una tipo focaccia, pero no es focaccia, se llama una coca de verduras, ustedes pueden ponerle las verduras que ustedes deseen. Yo lo hice como un poquito más simple, y vamos a ver así, entonces a probarlo. Voy a ponerlo, voy a ponerlo aquí para... Y otra cosa es que en esta ocasión lo hice con harina de arroz, o sea, lo hice con harina tradicional, así que no sé, un poquito distinto me pareció a mí. Así que bueno, sin tanto hablar, vamos a probarlo, puse la cámara un poco extraña, para que puedan ver un poco el plato. Y pues a mí me gustan. Y pues a mí me gustan. ¡Nos vemos! 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 Ahora sí ya está la mail del futuro ¡Pero muy futuro! ¿Por qué? ¡Hoy es otro día! ¡Es el día siguiente! ¡Ya que les cuento! Bu viktigt que esa Coca de verduras era bastante grande entonces obviamente no me era completamente me comida y quedé hiper llena entonces bueno sí hice el almuerzo y todo pero sabe súper llena que la última vez no me lo quedé a las 6 y media y todavía no tenía hambre, entonces a las 7 de la noche lo que hice fue comerme la otra mitad, entonces no almorcé, por eso no se los grabé porque era repetir lo que ya debemos comer, pero bueno hoy entonces sí les vamos a comer lo que ayer les comenté voy a bajar un poquito acá para enseñarles, entonces acá tengo los zucchini envueltos aparece que es con harina de albanzo, la ensalada rusa y le puse un poquito de ensalada entonces esto es lo que vamos a estar comiendo y hoy lo que hice fue unas tortas de, o le dicen como también hamburguesas, de plátano maduro con frijol, que estaba súper antojada y esa receta la vamos a ver entonces el día viernes así que nada más voy a enseñárselas y entonces yo le pruebo un poquito de la torta que estaba muy muy antojada, la pueden usar para el almuerzo como una proteína o también la pueden usar para hacer solo una hamburguesa o nada más como el almuerzo pero bueno, mucha blablabla, así que vamos a comer voy a poner mi plato acá, porque la idea es que ustedes lo vean, lo que pasa es que la mesa es bastante bajita entonces como que no me ayuda, vamos a ver, voy a ver que otra posición ahí encuentro que me quede el plato como más arriba la ensalada está súper antojada, está demasiado rico suavecitas quedaron las verduras, son muy ricas ven acá, que es la calle principal, por eso es que siempre hay demasiada bulla y a toda hora son a una de mañana, ya vamos a decir, demasiado, demasiado, demasiado y este es el zucchini también queda suavecito por dentro y crujiente la capita de el tipo no huevo, que es con el almuerzo y agua que ustedes vieron y además tiene labura nutricional, entonces está súper nutritivo y está ensalada lo que tiene, fue el que también que me sobró porque hay que aprovechar obviamente todo este es apio no, es perejil perejil, lechuga, cebolla morada y esto es un rábano es lleno crujiente muy rico demasiado bueno así que me voy a buscar por acá entonces almorzando porque hoy son como las doce y media como ayer solamente me comí casi la poca de verduras a la una de la tarde y luego a las siete de la noche hoy sí ya tiene como un poquito más de hambre entonces ya estoy almorzando déjenme saber en los comentarios si este tipo de videos les gusta si quieren que hagan más de este tipo así como que probando comidas si ven algo así que interesante quieren que yo lo pruebe entonces déjenmelo saber en los comentarios o si quieren que haga una receta y luego la pruebe entonces también déjenmelo saber y si quieren que siga haciendo este tipo de videos así como con la receta con el paso a paso y luego degustándolo entonces soy toda oídos bueno, espero que este video les haya gustado que les haya gustado muchísimo provecho estas recetas y sin más nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.